Promesas No siento sufrimiento ni rencor Si me duele haber perdido mi razón Porque yo si te quise corazón Hoy no vuelvo a preocuparme más por ti Mi olor es olvidado ya por fin Y la flecha del pupilo que clavaste entre mí Ignorada, ensangretada se quebró Se acabó todo el amor entre tú y yo Y no queda más remedio en nuestro amor Mis deseos aunque sigas muy feliz Y no pierdas la razón que yo perdí Que yo perdí, yo perdí Perdí Más por ti Estos sueños aunque sigas muy feliz Y no pierdas la razón que yo perdí Y no pierdas la razón que yo perdí Y no pierdas la razón que yo perdí Perdí Bien Pens análisis Gracias por ver el video.